Si no os importa alguna valoración de lo que yo considero que ha sido el partido y luego respondo. Yo creo que ha sido un partido muy completo, generando muchísimas ocasiones de gol, clarísimas, y dominando al rival que se limitó a hacer peligro a través de transiciones y a través de jugadas a balón parado. Un poco lo que ya veíamos, un poco lo que sabíamos que iba a ser el partido y estoy muy contento por el rendimiento del equipo en todas las facetas del juego. Es evidente que me hubiera gustado, y ellos seguro los primeros, el haber materializado el 50% de las ocasiones de gol y hablaríamos de un resultado amplio, pero el fútbol es así. ¿Cómo se puede mejorar eso? Y contesto a tu pregunta, generando confianza en los jugadores. Al final, situaciones de gol se entrenan cada semana, cada equipo, la dificultad está en generarlas. Evidentemente lo más difícil es meter el balón dentro, pero eso ya depende de la calidad de los jugadores. Yo que he sido delantero y sé lo que significa cuando no te entras las ocasiones, solo contemplo el seguir apoyando a los jugadores, reforzando su confianza y que vayan reconociendo ese tipo de situaciones y mejorándolas. Me ha gustado muchísimo el equipo en las dos facetas. Es muy difícil presionar a un equipo que no elabora desde atrás y que prácticamente basa todo en jugar balón largo a sus dos delanteros. Ya visteis el jugador que sale en la segunda parte de casi dos metros. Es muy difícil presionar eso porque implica mucho desgaste físico de los puntas. Creo que Álvaro Morata ha estado espectacular, al igual que Marco y Rodrigo, muy solidarios. Cuando conseguimos presionar bien podemos adelantar líneas y lograr que el rival se quede fuera del juego, pero hay muchos balones que es imposible porque incluso desde el portero han decidido lanzar el balón largo. Y creo que el resto las hemos defendido bien. En general estoy muy contento del partido. Empezar con victoria era muy importante y sobre todo porque los merecimientos creo que están fuera de toda duda. Sí, la verdad es que lo veo mucho mejor. Mucho mejor en términos de autoconfianza, en términos de siempre ha tenido muy buena actitud, siempre que ha tenido la actitud necesaria, pero ahora lo veo con mucha más convicción y hoy por ejemplo ha sido determinante en los últimos minutos del partido aguantándonos el balón largo cuando no hemos podido elaborar desde atrás. Ha tenido muchas ocasiones de gol, ha estado donde tenía que estar, desmarcándose de los defensores. Quizás no le ha faltado la fortuna necesaria, pero muy contento de su partido, muy completo para mí el mejor partido de Álvaro con nosotros en la selección hasta ahora. Con muy poco nos han generado una transición que han dado el balón al poste y algún que otro córner en el que prácticamente no hemos tenido problemas y la jugada del penalti. Y si hablamos de ocasiones de España, hablamos de 10, 15 ocasiones. Lo que está claro es que alguna vez nos van a llegar. Por mucho que mejoremos la presión, por mucho que hablemos de buena actitud defensiva, el rival también juega y el rival es fuerte, más que nosotros físicamente. Entonces, pretender un partido de cero ocasiones del rival no lo contemplo y creo que al final hoy el fútbol en un partido en el que normalmente tú has perdonado y el rival al final te suele empatar, la famosa ley del fútbol, tú perdonas, pues ellos no. Hoy el fútbol ha sido justo y aunque sea un 2-1, los tres puntos se quedan en casa que creo que son más que merecidos. ¿Qué más da? El 9, que el 11, que el 7, que el 6. Lo importante es que Rodrigo sabe, porque así ha sido desde que hemos entrado aquí, que confiamos plenamente en él y él aporta todo lo que tiene como jugador, que es muchísimo. Ya sea en banda o ya sea en la posición de delantero. Los principios que servirán para encumbrarnos si ganamos algo serán los mismos que servirán para machacarme si no ganamos. El fútbol depende de resultados, yo como entrenador lo tengo asimilado hace muchísimos años, ya lo tenía como jugador, lo mismo. Ahora ganamos este partido, llegamos a ganar 5-1 y demás, todo sería muy positivo. Si llegamos a perder, pues el desastre es que el mismo argumento sirve para elogiar o para criticar. Es normal, es así, lo acepto y en ningún caso me va a afectar. Empiezo por la última, sí me acuerdo, estaba en el salón de mi casa. ¿Fue qué año? ¿Fue año? 83, pues tenía 13 años. Sí que me acuerdo, sí que me acuerdo de pegar bastantes gritos por la ventana de la Avenida Portugal, en Gijón. O sea que un partido memorable, épico, único y muy contento de haberlo vivido en mi tierra. Y Dani ha estado muy bien, ha perdido un par de balones nada más a veces del partido, cosa extraña porque es un jugador que es prácticamente de hielo, que prácticamente no le afecta la presión y que tiene muchísima calidad y estoy encantado. Me ha gustado mucho, personalidad para jugar, muy inteligente, le encanta el fútbol, conoce a todos los jugadores de todas las ligas. Muy bien, muy contento y nada, encantado de que esté con nosotros. Sí, clave tener amplitud, clave tener jugadores en banda que sean capaces de desbordar. Navas ha estado a un nivel espectacular, o sea, no se ha equivocado en nada. Ha defendido, ha atacado, ha superado sus marcas, ha centrado de manera exquisita. Partido completísimo y Marco ha hecho, yo creo, un poco lo mismo. Quizás a Marco le pedimos que esté más por dentro más veces para poder llegar al gol. Ha hecho dos o tres chutes buenos, lástima la última ocasión en la que no ha podido definir como le hubiera gustado, pero contento. Creo que son jugadores, en el caso de Marco, importantes en el que tenemos mucha confianza y que estoy seguro que va a darnos muchas cosas. Para poder, para que pueda haber bar en todas las competiciones, es necesario de una infraestructura y de que los entrenadores tengan una formación que no es hecha, que no se puede hacer en un periodo corto de tiempo. Es evidente que en breve tiene que haber bar en todas las competiciones porque es un mecanismo que ayuda claramente al estamento arbitral y que también yo creo que ayuda a los jugadores para evitar cualquier posible intención de hacer que se equivoque un árbitro. Pero bueno, tiempo al tiempo queda poco para que haya bar en todas las competiciones y nada más.